¡Suscríbete al canal! Un Gridier, quizá Un Gridier con Magdalene Tainted Por ejemplo ¿Este personaje qué hacía? Ah, es verdad Tienes dos corazones que tienes completamente vacíos Todo el rato Y creo que tenías que ir a Melee de los enemigos ¿Puede ser? ¿No era así? ¿Que era como un personaje Como tanque? No me acuerdo Yo creo que ibas a puñetazo con los enemigos Vamos a probarlo Creo que sí, ¿no? Los enemigos soltaban vida Como si fuese Keeper Es un personaje rarísimo Porque te das de hostias con los enemigos Y nunca te matan ¿Sabes? Que extraña es Supongo que a este personaje Le viene bien cualquier tipo de De sinergia De contacto, ¿no? Serpent Kiss De Virus Por Dios Por Dios Me muero, ¿eh? No, no me muero Jeje Pues es un personaje muy extraño, ¿eh? Porque por lo que veis O sea Vas a melee de los enemigos Les revientas la cara Y este suelta en vida Además, pega muchísimo ¿Ves? Y no te bajan Además, deja un creep en el suelo Que hace un montón de daño O sea Es una cosa tan rara de personaje Así que contra enemigos Como este, campeones Que te quita un corazón entero Puedo morir perfectamente, ¿no? Ok Ahora tengo miedo Uff Creo que si me da Me mata, ¿eh? Voy a matarle normal Con lágrimas Porque en los campeones Te he quitado un corazón entero Creo que si me da Me muero, ¿eh? ¡Uff! Dios mío Vale Que personaje tan raro, tío Vale Tenemos una llavecita Un corazón Que me viene muy bien ¿Qué pasa si dono? No recupero vida, ¿no? No No me gusta nada De lo que me están ofreciendo Me voy a llevar esto Debería donar ¿Debería donar vida? Porque total Eh... Esa vida roja la voy a perder también Esa vida negra Perdón Así que Me he pegado Mere con quien sea Vaya guantazos Vaya guantazos Dagaz, dagaz No me vale nada de esto Nos vamos Intentar aprovechar esa vida Que me queda Uh, aquí está la secreta, ¿eh? Pero no tengo bombas Vamos O sea, Magdalene Tainted No puede tener más de dos corazones rojos Lo que tengas a partir de ahí Lo vas perdiendo Va desapareciendo tu vida Vale, percha No hace falta que vayas a melee Siempre, ¿eh? O sea, en cuanto tengas una buena build Ya te metes de... De lagrimazos Y ya está Pero al principio parece que sí, ¿eh? Momento Posiblemente me lleve el... Vale, muy comicosi, está muy bien Posiblemente me lleve esto, ¿eh? Es otro objeto de Fangai Me quitará mucho daño, pero... Supongo que compensa, ¿no? Todo el tier delay que pierdes Es que mirad Qué personaje tan raro, ¿eh? Así que entiendo que contra Gridier No puedo utilizar esta técnica, ¿verdad? Bueno, sí Con los personajes que él va invocando O sea, con los enemigos que él invoca Qué extraño es Qué extraña es Ese muy comicosi Bueno, muy comicosi me puede ayudar bastante con Gridier Si consigo velocidad de ataque La muy comicosi es topé, ¿eh? Es como un explosivo Pero de contagio, además Y aplica veneno y tal O sea, es la leche muy comicosi ¿Esto qué es? Full health Thank you No me vale mucho Uff, cuido con estos, ¿eh? ¿Qué le pasa a ese? Ese es porque no puede moverse, tío ¿Qué le está bloqueando el paso? ¿Qué tiene ahí que le está bloqueando? No sé qué le está bloqueando, ¿eh? Está mega bugged el tío Pues nada, aprovecha el bugger Ah, hay una Z La Spirit Sword Me la voy a llevar, ¿eh? ¿Esto me puede ayudar? O sea, si me atongo la espada Ganaré corazones Porque sería el mejor combo del mundo, ¿eh? ¡Ah! ¡Mira el corazón y si me atongo la espada! Esto está roto Ya está, hemos ganado Vale, al final no me va a llevar eso No quiero perder daño O sea, si les mato con la espada También me dan corazón Ya está, hemos ganado Bueno, quién sabe Igual me mata Igual me mata Ultra Grid Vale, sumito Una llave Bombitas, gracias Perdón ¿Esto qué es? Strange Está mal Cada vez que Isaac recibe daño Todos los enemigos de la habitación Quedan charmeados O sea, si recibo daño En fin Más sinergias ¡Oh! Con esto habríamos tenido la transformación de Fanguy Pero es que Bueno, mira, Fanguy Lo tenemos ¿Por qué? Tengo Mini Mush Momento Tengo Mini Mush Y el hongo Ya está, solo tengo dos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo Fanguy? ¡Ay! Lo he pulsado sin querer Soy gilipo O ollas Soy gilipo O ollas Espera, ¿es un bug? ¿O? Buah, yo creo que hemos conseguido el mejor objeto posible para Tainted Maggy, tío Momento ¿Por qué tengo Fanguy? ¿Mucomicosis es una sed? ¡Ah, claro! ¿Puede que Mucomicosis sea un objeto de Fanguy? Me he equivocado de objeto Quiero utilizar estos No, no Strange Lo siento, perdonadme, ¿vale? Me tengo que llevar esto Mostránse Combina mejor Combina aún mejor con mi faceta melee Mira esto, tío Claro, Mucomicosis es una seta Estaba todo rayado, ¿yo? ¡Ay, por Dios! Mostránse, tío ¿Veis que tiene... ¿Qué mostránse? Mira, esto tiene probabilidad de curarme la mitad Después de limpiar una habitación En fin, loco Estoy consiguiendo la mejor sinergia posible para Tainted Maggy Bueno Vámonos de aquí ya Encima cojo los corazones con el arma también Bueno, pues eso ¿Veis que Mostránse tiene dos áreas? ¿Una más clarita que la otra? Pues la de dentro Que es la más oscura Echo Chamber Cuando usa una carta Píldora o runa Tiene probabilidad de copiar Todas las que has usado antes Nunca he cogido Echo Chamber Me la voy a llevar Esto incrementa el rango del arma Bueno, de la lágrima El tamaño, mejor dicho Lo que sí también aumenta El de... El de la espada No me queda claro, ¿eh? Bote de píldoras Hostia, una de caballo Toma, Shot Speed Qué grande Vale, Torfoto me gusta Tengo una llave Cuánto tier de delay, por Dios No me hace falta tanto Como ataco, ¿no? Toma La espada, tío Rango A ver, abres Tonto Qué disfrutable, ¿no? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A ver, puede que Gridier No sea... O sea, Ultra Grid No sea tan disfrutable, ¿eh? Puede que cueste un poco más Porque esto está haciendo un paseo Aunque yo imagino que si necesito vida Contra Ultra Grid Simplemente le dejo invocar bichos Y ya está, ¿no? Puberty ¿Por qué demonios? Cambio en Conception Cambio en Conception Dámelo Cuanto más daño recibo Más probabilidades de invocar un aliado Eso me viene muy, pero que muy bien ¡Ey! ¡Ah! La lengua de Judas es muy buena, ¿eh? Para los pactos Me habría llevado eso Bueno, me ha costado uno solo La lengua de Judas lo que hace es reducir los de dos a uno Si se costaba uno, pues Papar Pura ¿Cómo funciona esto? Ah, esto Mira Ah, si te lo llevas a Humpty Red Key No sabía Temperance ¿Qué ha pasado? Ah, hostia Claro Cada vez que uso Tengo Eco Chamber Y activo lo otro Coño Qué cheto, es verdad Bolso Festi... ¡Joder! Hostia, Eco Chamber no veas, ¿no? ¡No! No quería matarles No quería matarles Hostia, el halo Gente, ¿cuánto tiempo hacía que no aparecía el halo? Speedball Ringworm ¿Vale de algo? Nada Hostia, Experimental ¿Eso sería Segunda o tercera? Esa es que ya Segunda Me voy a cogerlo Me ha quitado uno de daño ¡Sut! Sigo estando fuerte Pero Uno de daño se notan, ¿eh? Uno de daño menos Eso se nota Oye, que personaje tan divertido realmente, ¿eh? La cabrona esta Me parece un personaje bastante OP, ¿eh? Hombre, me parece OP también por el objeto que llevo, ¿no? No llego a tener la espada La Master Sword ¿He puesto el botón sin querer? Retrovision Hostia, también cago... Cago bombas Sin querer ¡No! ¡Apártalas! ¡Qué mala combinación, tío! ¡Qué mala combinación! Tengo que estar rápido, ¿eh? Cuando me como una píldora O una... O una carta Tengo que estar rápido para apartar las bombas Porque puedo fedearme mucho, ¿eh? Con los Vegars rojos Me puedo fedear muchísimo Tengo que estar rápido Tengo más rango, ¿verdad? O sea, ¿veis que el swing tiene más rango? Eso porque tengo 16, supongo Quiero creer que sí ¿Qué está pasando? No me vale nada de aquí Bueno, espérate un momento Podemos hacer aquí una pequeña locura Y descargar el bote de píldoras Activar esto Vale Ok, apartamos esto Hostia, me da cáncer, tío Debiadán Quita, quita, quita ¡Ay, Dios! Vale Una píldora de caballo gigante ¡Retro! ¡Eh, el Bless Penny! No me haré nada, ¿no? Diarrea explosiva No lo quiero, la verdad Diarrea explosiva Black Powder Realmente cuando me tomo la píldora Me da Bolso of Steel, ¿no? Sí O sea que puedo sacar Vegars rojos Infinitos Que me estoy muriendo Pues tomo esta píldora Y hago ¡Pum! Bolso of Steel ¿No? Voy a ir a la delalo Y me voy a curar Roe Liber Uh, Puberty Hostia, pero voy a romper máquinas infinitamente Daño Puedo romper las máquinas de forma infinita Bueno 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 La marca Esto es sinergia Loco, esto está roto, ¿no? Gente, esto está roto Rango No Mira Gimpy O sea Creo que es la forma más rara De romper una run ¿No? Lockdown Bueno, puedo romper aquí ¿Puede ser la forma más extraña En la que habéis roto una run? Porque yo sí, ¿eh? Aleja, aleja las bombas Es que no me da tiempo a alejar las bombas, tío No me da tiempo Otra píldora Vale, ha habido Esto es muy raro, ¿eh? ¿Esto qué es? Hierofán dos corazones de alma Ahora que hay otro O sea que puedo Puedo dar aquí sin miedo, ¿no? Diarrea explosiva Mira el clavo Leviatán Puede ser la forma más rara En la que he roto una run, ¿eh? No es que no se podía romper run Edmund No se podía romper run Mira el rango, chaval El rango Ahí va a ser la secreta aquí, coño Esto es muy extraño, ¿eh? Lo que tampoco puedo arriesgarme mucho Que mira la vida que me queda Cabeza de críquet Del cintol Vale, vamos a poner una bomba aquí Otra aquí Otra aquí Y a pelear Aquí me levantaré toda la vida, supongo, ¿no? La putada es que Creo que solo puedo pegar En el swing, ¿sabes? En el área esa que está alejada de mí Intermedia De forma intermedia no doy, creo Voy a ir dando aquí Esto es muy extraño, tío Yerofan Lovers ¿Esto qué es? Temperance Maravilloso No, alejalas, alejalas, alejalas Mierda Es que no me da tiempo, tío Yerofan no vale para nada Esto sí Qué combinación más guapa, ¿eh? Vale, me da la Resolve Blade Solo me da objetos de... De la pull del demonio, ¿eh? Yerofan ya no me vale para nada, tío Excited Mierda, se me ha roto, tío Es que no me da tiempo a veces A alejar las bombas, ¿eh? Vale Vale Guay Si ahora tuviera un... Mira, de pacto ¿Qué iba a decir? Ah, un D20 Con el D20 Esto sería ya Epiquísimo, tío Sabes, con el D20 Ya sería free win total Bueno Las hormonas Spoon, ¿sabes? Cricket Head Dejamos el Sintola ahí, supongo Me marcho ya, ¿eh, gente? Vamos a coger corazones Bueno, Luke y Penny Bueno, espérate, uno más Uno más, uno más, uno más ¡Oh! Me da de Lovers También, Eco Chamber Mira los cuernos de Loki ¿Y tú qué me das? Aquí tenemos otra píldora, ¿eh? ¡Eutanasia, tío! Vale, dame eutanasia La puta es que no puedo quitarme Con los corazones rojos Por todos estos azules, ¿sabes? Contra From Below ¡Qué locura, tíos! Me lo va a llevar Claro que sí Es que mira todo lo que tengo ¡Qué barbaridad! ¡Ah, y puedo seguir! Mierda No me ha dado tiempo a quitarlo ¡Ah, y puedo seguir, eh! Y puedo seguir Aquí hay otra píldora No puedo, no puedo disparar ¿Por qué no puedo hacer nada? Ah, porque estoy cogiendo cosas del suelo Sin querer Ya no puedo seguir Ya ni más, ¿no? Mira el rango, tío ¡Mira el Incubus! ¡Mira el Incubus! El Incubus con la espadilla Mamma mía Mamma mía Here we go again Los corazones Sí, mi daño no es gran cosa Se me va a cansar Que flipas el dedo Vale, invoca Invoca, bicho Invoca, bicho Eso es Vida infinita Supongo, ¿no? Buah, se me está cansando Que flipas el dedo, eh ¿Cuánto quita esto? No vale la pena, creo Va todo muy rápido Cosa mía Dios, gente Se me cansa mucho el dedo, eh Bueno, no el dedo El antebrazo ¿Ya ves? No No, eso es no Eso es no tramposo ¿Ya ves? Tampoco Invoca, bichos Cabrón Que se me acaba la vida Igual me mata, eh Si no invoca vida Estoy jodido Y encima I'm excited Arañitas Esto es muy raro, eh No tengo para recuperar mi vida, eh Se me cansa mucho el antebrazo, tío De hacer tap Se me cansa muchísimo ¿Dónde está? Ya ni en pocas bichos, ¿no, cabrón? Mmm no no puedo más no puedo más no puedo más Dios, el brazo gente ¿se me ha quedado cuánto? ¿20% de vida? es que me duele mucho el brazo hacer tap, tío con el teclado necesito curarme, eh necesito llegar a segunda fase con toda la vida si no es imposible, eh así que vamos a bajarle un poco la vida dejarle invocar no, esto no cabrón eso no ahí hay bichos bichos, bichos invoca, invoca, invoca invoca, no pero quieres dejar de invocar eso, por favor vale perfecto vida vida, 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 vida saca las llaves saca las llaves, Hugo voy a pegar lento, ¿vale? para relajar el brazo porque no veas lo que duele ahí, ahí vida, 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 vida ahí, ahí eso es eso que quería yo vida, gente a tope a tope estamos perfecto a tope jefe 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 de equipo no me pegues por favor lo que duele el antebrazo madre mía vale, invoca más invoca más invoca más listo uff que duele ay no voy a hacerla contenta pues mira me ha venido muy bien morirme que va que va que va que locura quita tonto The Lovers invertida Oh, que guapada de run, eh Que guapada de run El Echo Chambers ha sido una locura, tío Echo Chambers Y la espada, tío La espada sobre todo ha estado increíble, eh El mejor objeto para Tainted Maggi Sin ninguna duda, la espada Que fuerte, que fuerte Que guapa En fin, espero que os haya gustado Recordad que podéis suscribiros al canal Y activar la campanita, ¿vale? Si queréis recibir las notificaciones No siempre... Youtube no siempre notifica, pero a veces sí Así que si las tenéis activadas, mejor todavía Sobre todo porque subo cuatro vídeos al día Y bueno, posiblemente os perdáis algunos Gracias por todo, gracias por el apoyo Gracias por dejar vuestro like Gracias por dejar el comentario Gracias por verme Nos vemos prontito en mi nueva casa Que voy a estar ya tranquilo, genial, fantástico Vamos a hacer más directos y todo eso Y nos vemos, chaito Y nos vemos, chaito Y nos vemos, chaito Y nos vemos, chaito Y nos vemos, chaito